Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que es tu derecho que Canal 22 ofrezca una programación que propicie el desarrollo armónico de la niñez, la igualdad de género y la divulgación del conocimiento científico. Para más información consulta la página de la Defensoría.Canal22.org.mx